Amigos de Frontera, mi nombre es Andrea García y esta tarde nos encontramos con Samantha Morales, quien está encargada de lo que será la logística del Festival de Música Electrónica Darkwoods, que se llevará a cabo el 1 de septiembre aquí en Tijuana. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Venimos a invitarlos a que no se pierdan este próximo 1 de septiembre, como bien lo dijiste, en el Estadio Caliente, el festival más grande de música electrónica en Baja California. Nosotros somos Darkwoods Festival y es un festival de Tijuana para Tijuana. Entonces venimos a presentarles el line-up reveal, el primer line-up reveal que tenemos hasta el momento, para que no se esperen más y puedan adquirir sus boletos a través de nuestra página de internet. Solo hay dos opciones para tener nuestros boletos, es a través de darkwoodsfestival.com y a través del gimnasio TJ Fitness. El line-up reveal que tenemos en este momento, son cuatro DJs que nunca han estado en Tijuana, entonces traemos una gran expectativa y ellos también quieren traer una gran expectativa al público. Y pues les comento rápidamente, traemos a Jessica Audiford, que es la primer DJ mujer mexicana más sobresaliente en la música electrónica al momento aquí en México. También viene representando a Armada Music de Armin Van Buren, viene Orgen Nielsen. También tenemos a Diplo, chicas listas, pudimos conseguir a Diplo, así que viene representando a Estados Unidos. También traemos, el día de hoy destapamos un DJ más y él es Dylan Francis, también viene representando a Estados Unidos, así que tenemos al momento, tenemos estos cuatro DJs que por primera vez en Tijuana van a estar presentándose ante nuestro público. ¡Suscríbete al canal!